Cuba Información Un informe del Instituto Vasco de Criminología acredita más de 3.000 casos de tortura en el País Vasco desde el fin de la dictadura de Franco. Los grandes medios españoles o lo han silenciado o han descalificado duramente a la fuente. Como en Argentina, allí un informe denuncia que en dos años del gobierno de Mauricio Macri han fallecido 725 personas por represión policial. Pero los grandes diarios, como Clarín o La Nación, ni lo han mencionado. Sí leeremos en la prensa española y argentina sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba o Venezuela. Las protestas en Irán han sido portadas durante días de noticieros, de televisión y grandes medios occidentales. Algo que contrasta con el escaso interés informativo que suscitaron las protestas a comienzos de diciembre contra el fraude electoral en Honduras, en las que 18 personas murieron por acción directa de la policía. Los gobiernos occidentales, especialmente el de Estados Unidos, apoyan la revuelta en Irán mientras defienden al gobierno de Honduras. ¿Quizá esto explique semejante doble rasero informativo? Desde que Donald Trump anunciara el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, 16 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes, 345 menores han sufrido heridas y 100 periodistas agresiones. Pero contra Israel no hay sanciones internacionales ni clamor mediático. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió una rectificación a Estados Unidos por 128 votos contra 9. Uno de sus apoyos, qué casualidad, fue Honduras. En noviembre, la comunidad internacional también había vapuleado a Estados Unidos. Estos 191 gobiernos contra 2 pidieron el fin del bloqueo a Cuba. Pero no pasa nada. Ahora, ¿se imaginan lo contrario? ¿Que Naciones Unidas exigiera a Cuba, por ejemplo, elecciones al estilo occidental? ¿Cuántos reportajes, editoriales o tertulias contaríamos en los medios de todo el mundo? Imaginen de igual modo el revuelo mediático que se formaría si en un país turístico como Cuba aparecieran seis cadáveres colgados en una de sus zonas de recreo. Pero como el suceso ha ocurrido en México, donde más de 196.000 personas han sido asesinadas en los últimos 10 años, es una noticia más entre tantas, cuyos datos los aporta el gobierno y la policía y donde los únicos culpables son las bandas fuera de la ley. Ni el menor análisis político. ¿No cambiaría un poco este tono informativo si el hecho hubiera ocurrido, por ejemplo, en Venezuela? Por cierto, ¿se acuerdan cuando la exfiscal general de ese país en agosto pasado acusaba a Nicolás Maduro de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht? Fue noticia en los grandes medios, la mayoría de los cuales, días después, se olvidaron de reportar el desmentido de la citada empresa. Pues bien, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, acaba de declarar que a quien financió en Venezuela fue a la oposición. Y la prensa mundial acaba de tener otro misterioso ataque de amnesia informativa.